Acá donde se encuentran los conglomerados más exitosos y más famosos de Corea, es el campus. Y un grave error chicos, dentro de la empresa. Uno café del día porque de verdad yo no puedo más. Entrar la universidad fue como una época donde mucha gente se burlaba de mis gustos musicales. La loser. Hola chicos, yo soy Nani y bienvenidos una vez más a mi canal para poder encontrar muchísimas cosas, tips para tu nueva vida en Corea, también tengo una sección de cupido internacional donde junto amigos coreanos y amiguitas latinas en una candente, amorosa, romántica y muchas cosas más, a ciegas, sí chicos a veces también creo citas a ciegas entre coreanos y amigas latinas, vamos de chismoseo chicos, nos vamos a ir a un día conmigo en el trabajo aquí. Acá en Corea, así que nada chicos, espero que les guste, vamos. Bueno chicos, ya hemos llegado a la estación. Wow, miren lo que acabo de encontrar acá en la estación. ¿Quién más lee manwas? Porque yo sí. Y bueno chicos, hemos llegado a la estación, así que les voy a mostrar las opciones que tenemos para transportarme hasta mi lugar de trabajo. Tenemos la acción del bus. En este tablerito pueden checar la hora exacta en la que va a llegar su bus y a cuántos minutos está. Aquí tienen el mapa de las estaciones que visita cada número de bus, porque usualmente se utiliza una app para saberlo. Otra forma muy genial de llegar a tu trabajo es utilizando estas patinetas. Es un lugar súper seguro, así que no hay problema en dejar tus bicicletas, como pueden ver allá. No van a encontrar ni una basurita por acá. Un área tan linda y tan bonita empezando el día, yendo a trabajar, de verdad que no sé, me pone de muy buen humor. Y bueno chicos, hemos llegado a la K-Startup acá en Pangyo. Pangyo, para los que no lo sepan, es de equivalente al Silicon Valley coreano. Acá donde se encuentran los conglomerados más exitosos y más famosos de Corea. Kakao, Koopa, mejor dicho, todo está aquí en Pangyo. Y este chicos, es el campus. Voy a intentar darles un mini tour, aunque si ustedes quieren ver un tour más completo y saber un poco más de mi trabajo, solamente chequen aquí en este videíto, porque ahí ya les hice el tour. Pueden guardar sus cosas en este locker. Ya sea para maletas o medios de transporte, como pueden ver aquí muchos optan por venir en sus bicis, lo cual es también muy común. Y ahora chicos, vamos a entrar a la piscina. Actualmente entramos con una tarjeta, pero hoy no la trae, así que vamos a entrar simplemente acá, te voy a poner mi huella. Sí, ya estamos entrando. Bueno chicos, acá hemos llegado a mi cubículo. Puedo hacer mucha huella, porque pues acá también hay otros equipos trabajando. Y aquí está la fundadora de Closon. ¡Qué linda! Shirley, ella está trabajando ahora mismo, haciéndome los ajustes en la página web. La verdad, justo le estaba diciendo que, wow, no puedo creer que tú sepas hacer esos ajustes en la página web. Ella misma me estaba comentando que la había creado y ya saben chicos, acá gente multitalento en este equipo. Bueno chicos, son las 11 y 35. Me desayunaron y tengo un poquito de hambre, así que yo creo que el siguiente paso que vamos a hacer es ir a la cafetería para comer un snack. Mi comida favorita del día que es pan y café. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 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 Vamos a ver desde la cafetería del trabajo, de la empresa. Es especial para los trabajadores acá, es decir, solamente los que trabajamos acá podemos hacer uso de ella. Y de hecho, algo que me gusta es que todo lo que venden acá es mucho más barato que afuera. Les voy a mostrar un poquito del menú de hoy. Mi vainilla latte, que ustedes ya saben que adoro, amo. Esto es básicamente amigos café con leche, con esencia de vainilla, para el que no lo sepa. Soy adicta a esa vaina. Mi mafélicito, vengo los ojos. Esto es básicamente pan, jamón y un huevito, pero que yo amo. Además que la señora me lo hace con amor, así que amo más. Hoy estoy súper cansada chicos, me acosté a las 4 de la mañana trabajando porque a pesar de que solamente vengo 3 veces a la semana a la empresa, también tengo un horario offline. Que no sepan, yo creo contenido para empresas coreanas. Es exactamente lo que hago acá, hago parte del equipo de creación de contenido de Glossom Beauty. Y nos encontramos en la K-Startup más grande de Corea. Bueno, ha sido todo un desafío y cosas nuevas para mí. Me siento extraña como que, porque literal hay gente a mi lado y yo grabando. Aquí ando leyendo sus mensajes. La verdad nunca imaginé verme como una persona que tuviera seguidores o fans o gente que me admirara porque yo siento que muchas personas estamos como en este cuento del K-Pop, del anime y cosas así. Y a veces somos vistos como gente muy, ¿me entiendes? La época mía de colegio fue la mejor, fue muy feliz. Pero cuando entré a la universidad fue como una época donde mucha gente se burlaba de mi gusto musicales, pues del K-Pop, aunque siempre he escuchado de todo realmente. Siendo sincera, la forma en que yo me veía en esa época era como la perdedora, la loser, la loser. Y de pronto verme ahora y ver que haya gente que me admira es como, se siente muy bonito, no voy a mentir, pero también muy real. Y nada, o sea, me pongo a leer sus mensajes y me alegra mucho el día. Me hace muy feliz y también me hace feliz saber que de alguna u otra forma estos videítos los ayudan a muchos de ustedes a sentirse mejor, a seguir trabajando por sus sueños. Es que yo creo que al final del día, chicos, eso es lo más importante. Y que nada, que gracias. Este, chicos, es el restaurante de la empresa solo para empleados de aquí. Este, chicos, es el menú de hoy. La verdad, siento que la comida es súper completa. Puedes elegir opción 1, opción 2. Comida acá, chicos, tiene el mismo precio. ¿Dónde se compra? Acá. La tarjeta la introducimos acá y simplemente elegimos a comer, chicos, porque ya comí tarde, así que nada, vamos. Traje una de mis áreas favoritas acá en la empresa. Ya creo que se las había mostrado en ese videíto anterior, pero cometí un grave error, chicos. Traje la chaqueta y empezó a aventar, aventar. Bueno, estoy mucho viento, estoy acá temblando. Lo que amo de mi trabajo es que hay muchísima flexibilidad en cuanto a horario, en cuanto a vestimenta. La gente puede venir muy cómoda, seguramente acá en el que yo estará. Es un área súper tranquila, no hay nadie. Además, me encanta la vista acá, es estupenda, chicos. También hay una cascada y un bosque en esta parte, entonces, como que todo muy inspiracional. Lo que hago usualmente es venir a esa área para trabajar en los guiones. Las empresas coreanas usualmente me envían los guiones de lo que ellos exactamente quieren que yo grabe para ellos. A veces hacemos intercambio de ideas, a veces me gusta mucho el script original, así que no hago modificaciones. Pero ahora tengo frío. Les voy a mostrar un poquito la vista y luego vamos a volver a trabajar en esos guiones dentro de la empresa. No hay nadie en la oficina, así que puedo quitarme la máscara. Solamente es permitido cuando no haya personal. Para hoy tengo que organizar el horario de marzo, de hecho ya lo tengo listo. Pero ustedes saben que siempre hay imprevisto, siempre hay cosas que se mueven, cosas que se van. Bueno, entonces aquí más o menos tengo, casi siempre soy como muy old style, la verdad. Me gusta hacer como todo el sketch shot primero, así como en papel. Y luego ya así hago como el, digamos, el horario oficial. Cuando van a ser los días para grabar, cuando van a ser los días para editar. Si necesitamos modelos, qué producto necesitamos. Bueno, ahorita más adelante vamos a visitar el estudio. La verdad, trabajo en varios estudios diferentes y bueno, para mostrarles también un poquito cala movida. Como les dije, esto ya yo lo tengo listo. Lo separo por color. Como pueden ver, todo es rozado porque me encanta. Oh, aquí tienen mis tarjadas de presentación. Me encantan, a ver. Voy a tratar de susurrar porque creo que estoy hablando muy fuerte. Durante este momento también lo utilizo para editar, así que por eso traje mis audífonos. Tengo que ir al estudio porque tengo un par de grabaciones pendientes, así que me voy a alistar un poco. Acá tengo mis papelitos. Oigan, por cierto, les estoy grabando desde la mini pocket. El regalito que me dio mi esposo. Eso básicamente para quitarme el exceso de grasa. Lo que pasa es que yo nunca dejo mi crema de manos. Es mi producto favorito. Y bueno, chao. Chao. Voy a mostrar esto porque es la mejor compra que he hecho en mi vida. Miren que yo casi no compro cosas de marca porque no tengo plata. Siendo sinceras, esa es la razón número uno. Pero pues también porque siempre digo, pues, yo voy a gastar tanta plata en un lipstick, en una vaina de esas. Pues, hay que uno como pobre, uno dice, no jodas, yo con eso me compro pan como por una semana. Hay que amo el pan. Tengo que susurrar. Pero chicos, o sea, de verdad, este es uno de los labiales que más, más me ha encantado en la vida. Es el que tengo pues ahora. Y me gusta porque deja como una apariencia muy natural. Ustedes saben que a mí me gusta mucho como el maquillaje así ligerito y la vaina. No porque me los quiero dar de chicos naturalitos. Chicos, no. Porque no sé hacer más maquillaje, ¿ok? Entonces, para gente sin talento que no sabe hacer maquillaje como yo, nada, que nos viene perfecto. Se los voy a presumir. Ahí. Me golpeé el diente. Siempre tengo en mi bolso de trabajo, es esto. Es súper barato, pero me parece súper lindo. Y es básicamente para el olor de boca. Usualmente uno acá en Corea maneja su kit personal de aseo como cepillos de dientes, incluso shampoo, ya que acá hay duchas en la empresa. Pero a veces se me olvidan. Es súper práctico para siempre tener buen aliento. Algo que también compré hace poco que pareció súper cool son estos perfumes en barra. Compré en Aliexpress. Te viene así. Esto huele divino. Y súper baratito, chicos. Cule balance. Por acá el lipstick de Dior y por acá el perfume en barra de Aliexpress. Saben que conmigo nunca hay un punto medio. Y es algo realmente que me gusta mucho también de mis amigas. Ustedes nos ven como en restaurantes súper caros, pero al mismo tiempo son como, ¡eh, marica, vamos a comprar la paca, vamos a comprar ropa de segunda! No sé, me gusta la gente así, marica, es complicado. Pues ahora estamos desde el estudio. Segundo café del día, porque de verdad yo no puedo más. ¡Suscríbete al canal! Quería mostrárselo, chicos, porque creo que también es como una motivación que ustedes sepan que se visualicen en un futuro si quieren dedicarse de pronto a crear contenido, a esto de grabar videos, de producción audiovisual. Vean que sí pueden conseguir trabajo en un país tan lejano como lo es Corea. Como les dije en videos anteriores, yo empecé que limpiando baños, que mejor dicho de todo acá en Corea. Finalmente he podido llegar al punto de trabajar en lo que yo estudié, en lo que a mí me gusta. Vean todo, chicos, porque la verdad es mucho, ya estoy un poco cansada, ya es casi de noche, pero nada, luchando. No olviden suscribirse, darle like y espero que todos sus sueños se hagan realidad. ¡Nos vemos en Corea! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.